Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos al episodio número 2 de... Ahora somos líderes de gimnasio, compañeros, nuestro equipo va avanzando poquito a poquito. Vamos consiguiendo mejores Pokémon. Primer episodio, Honetch, Aarondragón y nuestro starter Ferrosid. Esto solo puede ir a mejor... O sea, realmente, ¿qué nos falta ahora? Yo con este equipo voy hasta el final, o sea, sin ningún problema. Así que gente, vamos a mejorar la aldea, vamos a hacer un montón de cosas que me habéis dicho como que llegar al final de la cueva, que hay un starter o no sé qué. Así que compañeros, episodio número 2, ¡vamos a por ello! ¡Pam! Pues ahora sí, vamos con el episodio, gente. Realmente no sé cuál es ahora... ¡Oh! Necesito dormir primero. No sé exactamente cuál es el objetivo después de lo de ayer. Hostia, la música, qué alta de repente, qué susto. Vale, hemos ganado dinero, nos dicen por aquí, y que podemos hacer edificios. Eso es lo que me interesa. A ver para qué sirve hacer edificios realmente. Eso sería importante. Vale. A ver. Un Valsere. Vale, los Pokémon... No, no le doy sin querer. ¿Están curados? Sí, están curados. Madre mía, vaya equipito, ¿eh? El primer día, este equipo. O sea, menuda locura. Entonces, yo ahora mismo voy a, por ejemplo... ¿Dónde vamos? ¿Este edificio es nuevo? ¿Esto es nuevo? No lo sé. A ver. Si yo hablo con este, ¿qué? Vale, tengo que ir al ayuntamiento. Ok, pues vamos al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento, ¿con quién tengo que hablar aquí? ¿Con esta? Vale, no. Con este de aquí, no sé, este tiene pinta de ser... A ver, ¿qué edificios? Vale. With Story... Un edificio de... Tecnológicamente avanzado. O algo único. Pues no puedo hacer nada, porque vale todo carísimo. Ok. A ver, tiene un poquito de sentido, ¿no? Que me cobren muchísimo para hacer un edificio, pero vamos. Hay que conseguir dinero, entonces. ¿Cómo va tu día? Dice el alcalde. Nada, me interesa. Alcalde, váyase. Vale, pues entonces no sé si vamos al gimnasio. Voy a la cueva. Yo creo que me apetece hacer un día de... Uy. Vale, ok. Ahí va a haber un distrito comercial, dice. Ahí hay un montón de rocas. Hay como... Cosillas que todavía no puedo hacer, pero... Lo que sí que puedo hacer es empezar el día. Nuestro día 2 como líder del gimnasio. Voy a hacer que valga la pena el tiempo. Bueno, venga, va. Venga, va. Señorita, primer combate de hoy. Linda. Ojo, no. Un rival a la altura. Para nada. Me bajó el ataque. No sé si lo mato ahora, ¿eh? Yo creo que sí. Bien. Va, 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 va. Carajo. Nivel 12 para Aaron. Y quiero aprender a roar. Uh. Nah. Nah. Es que como siempre va último, nah. Con Edge. Vamos a ir con Fabria hasta que muera, ¿no? Dragon Rage. Estoy rotísimo, gente. Estoy rotísimo. Voy a bajaros un poco el volumen. Que lo mato un poco alto para mí. No quiero que para vosotros sea too much. Ahí estamos. Va. Electrique. De momento, nada me supone un problema. Es que encima, es que Fabri con Dragon Rage. Es que... Es que está ultra OP. Es que no pueden hacerme nada. No pueden hacerme nada. Noodbad dice. Te he matado de cuatro ataques, amiga. Que me cuentas. La reputación ha subido a 30. Uh. Vale. Otro montañero. Venga, va, 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 va. Montañerita. A ver qué tienes. Show me. Dos Pokémon. Aaron. Cuidado. Cuidado. Viene el momento. Viene el momento menos esperado. Tiene robustez, obviamente. Va a hacer Dragon Rage. Y me deja a un PS. Esto, uno de Hada. Uf. Uno de Hada. Hay que buscarse un Hada cero. Un Mawile. Un Mawile ahora mismo. Sería Mega Wad. Mega Wad. Mega Wad. Sí, sí, sí. Mawile. Me gusta Mawile. En The Abort. Nada, nada. Oh. Hostia, que me mata. Un PS. Es la vida que tenía él, básicamente, ¿no? Tengo trabajo que hacer, dices. Sí, algún trabajo. Que no te venga un niño, entrenador. Bueno, no soy un niño, ¿no? Realmente. Venga, otra de estas. Otra modelo. Realmente. Iba a decir, es la misma persona, ¿no? Sí. Te vienen a retar. Uh, quiero ver cómo sus equipos crecen, ¿eh? Me gusta. Me gusta esa idea. Flabebe. ¿Cuánto pesa una flor, gente? Otra vez. Total clau. Es que... Aaron está rotísimo. Mis bebés. Sí, es la misma, literal, yo creo. Otra vez 20 puntos más que han subido. Oh, hay más, ¿eh? Cuidado. Nada, 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 nada. Starly. Starly al 3. Tengo un Aaron con Dragon Ritz al 13. ¿Qué haces presentándote a líder de gimnasio? O sea, yo tendré... Hay que ser más selectos, ¿eh? Con la gente que dejamos pasar. O sea, no... Voy a echar la bronca al de la puerta. O sea, no puede ser. ¿A dónde me va con este equipo? ¿A dónde me va con este equipo? Nos veremos en la siguiente. 10 puntos más. Vale, pues ya está. Sí, vamos a la sala. Tengo que... Tengo que invitar a más gente, ¿eh? A ver, ¿me das algo? Fresh Waters. Claro, este es el árbitro. Yes. Un entrenamiento. Claro, y ahora aquí... Descansamos de nuevo. Esto, claro, ha sido como el... Como el otro día, básicamente. Lo que pasa es que ahora... Hay que ir planeando otra cosa, ¿eh? ¿Cuánto dinero tengo ahora mismo? 4.000. He subido... Tenía 2.000 antes, ¿verdad? Diría que sí. ¿Eh? ¿Y este? Bienvenida... Vale. Aquí, pues, guardamos objetos. ¿Donarita poción? No. No quiero donar nada. Gragipass. Es que... Si solo me dejan tener 3 Pokémon... Yo no sé cuál va a superar... Ninguno. Es que... Fabri... Fabri es increíble... Y los demás... Pues bueno, ahí van. Vale. Nosotros vamos a ir buscando... Porque si sale algo de acero... Pues no voy a ser yo quien le diga que no. La verdad. Nah. Dragon Rage... Y ya está luego. Rotísimo. Rotísimo, os lo juro, ¿eh? Nivel 14 para Fabri... Lo bueno es que en teoría no hay límite, ¿eh? A ver. ¿Este qué quiere? No, no. O sea, no tengo yo ahora mismo un nivel. Yo puedo ir subiendo. Caterpie al 8. Nah. Tremendo. Lo que pasa es que a lo mejor utilizar otro Pokémon... Vendría bien. Lo que pasa es que es tan cómodo ahora... Tirar un Dragon Rage y ganar... Solo tengo que hacer eso. Tirar Dragon Rage y sí que voy a ganar. Vamos demasiado bien con esto, ¿eh? Nos vamos a confiar y ya veréis. La vamos a liar. En algún momento la lío. Fuera. Y va a lanzar... Caterpie Metapod, Widdle Kakuna. Y los cuatro han muerto con un Dragon Rage. Cada uno. Venga, tremendo. La verdad es que lo has intentado. La reputación ha subido en 10. Claro, es que luchando contra los del mundo también cuenta, ¿eh? Voy a poner al Starter Frigo el primero. Salve. Realmente es que si tuviera algo de planta, sí, pero no tengo un Rollout. Cuidado. Cuidado, ¿eh? Cuidado que cada vez me va a hacer más daño. Y no sé... En serio, voy a fallar. Sigue, sigue, sigue. Dale cinco. Solo tres. No ha fallado ni uno. Tío, pongo el Starter el primero y va y se muere. Pongo el Starter el primero y va y se muere. Bueno, Fabri, mátalo. Todo por querer experiencia. Pues no ha servido de nada porque ha muerto. Bueno, cuidado, claro. Menos mal que aguantan bien, que si no... Ese Sandriu se podía haber cargado a todos. Hostia, qué pesado con los Sandriu. Sandriu, déjame en paz, macho. Unicuter. Es que con lo rápido que se acaba. Claro, es que utilizar a otro. Una poción. A ver. A ver, ya que está aquí, a lo mejor donarla no es mala, ¿eh? No sé si me van a dar algo después. ¿Qué es esto? ¡Hala, qué guapo el Onix! Es como un... Es de fuego, ¿no? Esto tiene pinta, vamos. ¡Qué guapo! Lo tenía que haber atrapado. Que puedo utilizar Pokémon que no son acero. Dos creo que podía utilizar. Así que, ¿por qué no? No sé. Lo tenía que haber atrapado por mirar a ver cómo era. Vale, vamos lo primero al centro Pokémon. No vaya a ser... No vaya a ser que la liemos. Bien. Bueno, va, va, tranquilo. Realmente, no sé cuánto de exploración hay porque el mapa no es muy, muy grande. O sea, el mapa es la ciudad y poquito más. O sea, unas cuantas rutas a cada lado. Pero yo supongo que son rutas de... Para sacar Pokémon, no para... Para nada más. Pero bueno, quién sabe. Pero sí, a lo mejor... Habría que subir al starter. Es un poco pesadilla esto, ¿eh? Ojalá aprendiera algún ataque. Ya empezamos. A ver. Ferro... Ferro... Sí. ¿Cuándo aprendí algo de planta ferrosa? ¿Me vas a hacer atacarte? Ya estamos otra vez. Ya estamos otra vez. Ha vuelto a pasar lo mismo. Hostia, soy tontísimo, de verdad, ¿eh? ¿Cuándo aprende ataques? Por Dios, déjate de tonterías. Arraigo, foco resplandor, cabeza hierra, autodestrucción, defensa férrea. Ah, no aprende nada de planta. Solo arraigo. La madre que me parió. O sea, hasta el 40 nada, ¿no? Por lo menos. Y luego, cuando aprende algo de planta... Latigazo al evolucionar. O sea, sea al 40. Eh... No. Oye, por favor. Parece que me gusta perder el tiempo, ¿eh? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Pues nada, otra vez de vuelta. Voy a comprar repelentes. Rob en rola. Voy a comprar repelentes porque no tiré esto a ningún sitio. Y voy a dejar de poner al stand. ¿Me estáis dando un por culo? Por favor, dejadme en paz. Dejadme en paz. Ya está, hombre. Ya está. Váyase a tomar por culo, hombre. Venga, ya. Curamos. Otra. Otra vez de vuelta. Y otra, y otra, y otra. Es que, claro. Es que hasta el 40 realmente, viéndolo así, sirve de poco, ¿eh? El ferrosite. Joder. Es que no aprende nada. El 15 aprende a raigo. Es el único de planta que aprende. Todo mal. Voy a tener que comprar los repelentes casi 100%. A ver, roguenrola lo mato bien, ¿no? Bueno, bien. Me ha puesto rocas, pero este tío. Qué le va. Nada. Perfecto. Perfecto. Bien. Venga, va. Sube de nivel, porfa. Sube de nivel. Bien. Sí me gusta. Sí me gusta. Ahí sí. Bien. Eh. Te lucha también. Venga, va. Claro, toda esta ruta habrá entrenadores. Estos son puntos, a fin de cuentas, ¿eh? Voltorm. Vale. A ver, me gusta la habilidad, lo que pasa. Hostia, no le... No le quito nada, ¿eh? Misil mejor. Dale cinco. Bueno, uno más. Bien. Bien, así sí. Va, 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 va. 183. Bastante buena experiencia. Zubat. Vale, voy a seguir. Me ha flincheado, joder. Deja de flinchearme, hombre. Crítico ahora. O sea, en la primera me ha flincheado, en la segunda crítico. Absorber, no me quita nada. Se recupera un PS. Y fue. ¡Bien! Va, Frigo está recuperando la forma. No ha subido, pero está recuperando. ¿Cuánto de reputación? Veinte más. Bien. ¿Tú qué? ¿También luchas? ¿Qué puede significar esas rocas? ¡Oh, aquí hay otra cueva, eh! Vale. Más PS. Pero vamos a entrar aquí, a ver. Cast Iron Cavern. Iron. Me gusta, eh. Soy acero. Oye, el fondo me encanta, eh. El fondo aquí... Perturbator. Esto... Mal, eh. Ah, encima solo da dos. Encima solo da dos. Tremendo. Es que enfrentarse al Aaron es un problema, eh. Es un problemón. Oye, parece el... Parece el que viene al gimnasio a verme, eh. Es... Yo creo que es ese, eh. Me ha dejado tocadísimo. ¡Es este! ¡Hola! Vamos a explorar por aquí. Aquí hay otra cueva. Mierda. Mierda, por muy poquito. Salgo. Ah, bueno. Tengo a Fabry. Fabry será más rápido, ¿no? Sí. No ha muerto. Joder. Es que a ver, es lo malo de llevar. Tres. Yo debería probar a capturar uno nuevo. A ver si me deja ponérmelo. Imagínate que me deja. Casi sube. Super poción. ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Casi! Bien. Cold Steel Cavern. Ahora Steel. ¿Será porque me he elegido yo esto? Curioso. Vale, hemos visto que por ahí hay... ¡Hay que pillar repelentes ahora, eh! Pillamos repelentes 100%. ¡Mira el Onix! A ver si es de fuego. No me voy a quedar aquí. Sin Aron, la verdad. Con Aron, pues tal vez. Pero sin Aron, ni de coña. Ni de coña, pero ni de coña, ni de coña. Vale, vamos a curar. Pues a lo mejor voy al gimnasio, eh. Hacemos un día de gimnasio. Que yo qué sé... O sea, ¿para qué sirve subir de reputación? O sea, a ver, sí, para poderse... Creo que nos dijeron para tener más Pokémon y tal. Pero para algo más, o sea, y dónde está la cantidad. O sea, la pone por aquí. No. Espérate, ¿sí le doy? No. No tengo ni idea de si sirve para algo, eh. Echarle un poquito más para acá. Venga, pues vamos a probar. Día cuatro, ¿no? He estado entrenando por quince días, ¿ha dicho? Bueno, pues venga, vamos a ver qué has hecho. A ver qué has hecho en todo este tiempo. Un Chinchou. ¡Oh, qué guapo! Está guapísimo. ¿De qué tipo es siniestro? Toma, bicho. Es siniestro. ¿No? No, porque si no pondría muy eficaz, ¿no? No sé qué es, pero... ¡Ah! Sigue la apuesta ahí, ¿o no? ¡Bien, frío! ¡Golet! 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 ¿Cuánta vida tienes? Ah, está en siete. No, a nivel siete no tienen cuarenta vida ni de coña ni de curo. ¡Fletchling! Bueno, pues tiene mejor equipo que algunos que han venido. También tiene peor que otros. No estoy jugando, dice. Esto no es un juego, ¿eh? Esto no ha acabado. Bueno, ya veremos. Vale. ¡Oh! Otra vez ha vuelto esta. Venga. ¡Bum, bum, bum! ¿Sigues con el Star Leal 3? ¡Chica, de verdad! Todos los días presentándote con los mismos Pokémon. Date cuenta. Date cuenta que así no. Así no vas a ningún sitio. Flabebe otra vez, ¿no? Nada, pues mejor Frigo. Frigo lo hace igual contra algunos de aquí. Por lo menos que se lleve la experiencia de él, aunque sea muy poca realmente. Muy poca, no. Nada. O sea, nada de nada. Nos vemos la siguiente. Venga, fuera. Eh, esto también había venido. Yo creo que hasta que no pase como un tope de tal, no van a cambiar los equipos de la gente que viene. Nada, por fuera. Pues hay que centrarnos en mejorar el pueblo, entonces. ¡Ay, coño! ¿Por qué no le he hecho pingüis, eh? Nada más de mal. ¡Jopi! Esto es neutro. ¡Hasta luego! Muy bien. Pues es que no dan ni experiencia. No merecen nada la pena. Veinte más. Espera, perdón. Se acaba de ir y ha vuelto a entrar la misma. No. No, no, no. No, no. Yo ahora mismo me he quedado flipando. ¡Eh! Subió el ataque. Es el mismo, ¿no? Es la misma persona. O sea, literalmente la acabo de derrotar. Ha salido por la puerta y ha vuelto a entrar. Ha dicho, ¡cúrame, rápido! Y ha vuelto a entrar. Ah, fuera, fuera. Si es que no haces nada. Aquí me va y le cuelo un crítico. Ya está. ¿Qué acaba de pasar? Eso me pregunto yo. Como vuelvas a entrar por la puerta. Vale, ya está. Yo creo que esto no... ¡Ay! No he llamado a nadie nuevo. Soy yo, tontísimo. No tienes una pocaflauta, dice. Hay que dormir sí o sí, ¿eh? Otro día. ¡Eh! Hay alguien en la puerta. ¡Hombre! El je... El jefe iba a decir. El jefe soy yo. El alcalde quiere verte delante del ayuntamiento. Ok, pues vamos. Ah, ok. Gracias por haber venido a verme... Has cansado como una... Sensación, ¿no? En el pueblo. Bueno, no me vale. No muchos admitirían que ya estás dejando marca. Pues ya lo sé. Lo estás haciendo muy bien. Genial. Genial. ¿Estás seguro de eso? Elizabeth, ¿qué te ha traído aquí? Dice. Sabes exactamente. ¡Ah! Esta chica puede ser que derrotara a la anterior. ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Eh! Me está vacilando, dice. Que no la han avisado ni nada para enfrentarse. Escucha, me dice a mí. Escucha, gym leader. Líder de gimnasio. Estaré esperando delante del gimnasio. No tienes límites en tu equipo ni nada. Por un equipo, ¿vale? Tienes que perdonarla, tal. La voy a derrotar con mis tres Pokémon de tipo acero. Ni te rayes. Lo que sí que voy a ver es esto. ¡Oh! Cazador... Cazabichos Carlos. Yes, todos. ¡Venga, más, más, más! Tres nuevos, ¿eh? Voy a llenar la sala de gente. Vale, entonces... Pone que no hay límites, ¿no? De equipo. Me da igual. Voy a... Vamos a por ella, ¿eh? De una. O sea, esta Elizabeth es una de nuestros rivales. Será mejor que no te convengas. ¡Vamos! ¡Vamos a luchar! Esta fue una de las que derrotó al anterior líder. Vale. Empieza por Clefairy. Por mí no hay problema. Metal Cloud. Double Slap. ¡Oh! Tiene Magic Ward. No le hago daño yo con mi Iron Band. Se me va a reventar el sol. Bien. ¡Super poción! Pero... ¡Elisabeth! Espérate. Espérate, espérate. Huele como a caquita, ¿no? Una super poción. ¡Oh! Ahora una poción. ¡Elisabeth! ¡No, pobre! ¡Otra poción! De verdad, Elizabeth. Para, que te voy a sacar el dinero. ¡Has gastado una super y dos pociones! ¡Qué pena! Drifflop. Vamos a seguir. Bien. ¡Hostia, cuidado! ¡Ah, ja, ja! ¡Certé! ¡Uh! Cuidado con el resquicio, ¿eh? Me podía haber subido el ataque. Eso hubiera estado bien, ¿eh? En fin. Voy a sacar a Fabry contra él. Para matarlo rápido, no vaya a ser... Prefiero quitarme los tierra. Puede ser un problema. Buena Dragon Rage. Y se acabó. Elizabeth. O sea, el anterior líder era un... Pero un paquete. Gumi. Era un paquete el anterior líder. Madre mía, como acaba de comer poronga. Nivel 16 para Fabry. Y quiero aprender Headbat. Me gusta. Me gusta. Bastante mejor que fracazo, obviamente. Tu, 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 tu. Eso es. Dice. La reputación ha subido en 20. Bueno, ya sabes. Bueno, estaré muy bien. A lo mejor he sobreactuado, bueno. No te creas que ahora creo totalmente en ti. Tendré un ojo. Te echaré un ojo. No quitaré mi ojo de ti, más bien, ¿no? Bueno. No dejaré a la ciudad en la estacada. Dice. Bueno. Si la ciudad tiene que depender de un entrenador como tú... Bueno, pues ha descansado otra vez. Madre mía. Soy más flojo. El líder de... Ser líder de gimnasio es de un... De flojo, ¿eh? Eh, perdona que te llame. Es al alcalde. Se me ha recordado algo. ¡Woo! Ahora soy líder de gimnasio y de rango 1. Ahora la ciudad empezará a reconocerte como líder de gimnasio. Esto es lo que yo quería. Y ahora vienen nuevos entrenadores. Bien más fuertes. Y tengo que subir hasta nivel 15. Ya estoy. ¡Ole! Vale. Eso es lo que yo quería. Que subieran de rango. Al 15. Pues bueno, mira. 13, 13, 16. Tengo que subir un poco a frigo ya y al Honech. Pero esto ya va viento en popa. A ver, un momento. Primero. La tienda. No voy a abrir todavía. No vamos a abrir. No vamos a abrir. Lo que sí que voy a hacer es comprar Repellent. ¡Uh! Ultra Ball. Hostia, son carísimas. Voy a comprar 5. Son súper caras, pero ¿de dónde voy a sacar tanto dinero? Madre mía. Me acabo de gastar en 5 supers y 5 repelentes todo el dinero que he conseguido hoy. ¡Qué locura! Oye, ya me podían hacer precios. Soy el líder. ¿No? No sé, un reconocimiento un poco también. A ver. Repelente. Usado. 100 pasos son. Vale. Vamos a por la Pokémon que está ahí abajo. Pero no me ha dicho que puedo ponerme más Pokémon en el equipo, ¿eh? También a lo mejor leí yo mal o algo, ¿eh? Que también podría ser. ¡Oh! ¡Caramelo raro! ¡Raro Candy! Aquí puedo correr. No voy a malgastar pasos ahí. Es que estos pasos cuentan. Para llegar hasta aquí. Bueno, vamos a ver lo que sale, ¿no? Si sabes que sale algo. A ver. ¿Algún a cero? Geodude. A nivel 16, ¿eh? Está bastante fuerte. Magnitud 9. ¡Qué hijo de satán! Magnitud 9. ¡Eh! No me mata. De la siguiente me mataría, pero no sé si lo mato yo ahora. Acabo de fallar. Acabo de fallar. No, no se me mata. ¡Ay, Dios! A lo mejor moría, ¿eh? De una garra metal. ¡Qué rabia, coñe! ¡Ay! Aquí Dragon Rager a pasarse. Encima no hacía ninguna falta, ¿eh? Soy un poco bobo. Vamos a echarnos un repelente ahora por mirar. Vale, cura total. Puede venirnos bien. ¡Ah! Mira lo que hace eso. ¡Un carbón! Bueno, me mejoran los ataques de fuego. No tengo ninguno, pero bueno. Hit rock. Bueno. Ok. Vale, puede que de las cuevas se saquen objetos así como para equipar, ¿no? Es posible. Venga, a ver, científico. ¿Qué tienes? Aaron. No me acuerdo. Tiene que ser un Aaron. Tenía que ser Aaron. Pues nada. Aaron contra Aaron. Ok. La reputación ha subido en kit. La madre que me parió. Ahora voy a tener que salir y entrar por algún sitio. No, no. Bueno. Las escaleras, tal vez. Estar había el 17. Cuidado. Cuidado. Ataqueala. Uy, 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 uy. Cuidado que... Empieza a... Claro. Y ahora no voy a matar los de uno, ¿eh? Ni de coña, además. Bien. Vale. Bueno, va. Se pone la cosa difícil, ¿eh? Vale. He subido la reputación en 20. Madre mía, los repelentes. Ya prácticamente los he gastado. Y ahora el chaval se habrá movido. En serio. Todo por un Ether. Hostia, Badlands. Badlands. Vale, pero tengo que venir con el equipo, ¿eh? Si no... No. No. Doy dos pasos y sale un Onix. Que oye. Digo, si aguantaba lo atrapaba, ¿eh? Pero... No aguantó. Es muy loco, ¿eh? Lo de los Pokémon salvajes de este juego. Es loquísimo. No tiene sentido. Aparecen todo el rato. Me da igual. Es el único que está tranquilo, ¿eh? El Aaron es el único que está tranquilo aquí. Pero me voy a quedar sin pepes al final, ¿eh? ¿Cuántos me quedan? Me quedan cinco. O a tomar por culo. Encima voy y pierdo dinero. Esto es una mierda, gente. Aparecen demasiados Pokémon salvajes. Demasiados, demasiados. Es una barbaridad. O sea, necesito... Necesito repelentes todo el rato. Todo el rato. O sea, pero sin parar, además, ¿eh? Sin parar. Sin parar. Claro, también estaba Veldum por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que Veldum no lo voy a atrapar, ¿eh? No lo voy a atrapar ni de coña. Pero vamos. Vamos a ir a la cueva. Hasta que aparezca el primero. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ponerlo a Fabri el primero. Si vuelven a aparecer así de rápido, creo que vamos a tener que... Es que me da miedo la tierra, ¿eh? Vamos, bye. ¡Ay, coño, no! Metal Clown, no. Ha muerto de pura chiripa, ¿eh? Yo creo que no le quitaba mucho más. Y ahora sube el ataque. ¿Esto qué es? Esto no puede ser. Me quedan dos. El que tengo ahora y otro. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? You ask as you look down. Si miras abajo... Está tu cara como mirando hacia abajo, ¿no? Y estás... Eres tú como hace mucho tiempo. Froslass, ¿no? ¿No es Froslass? No, no es Froslass. Pero... Vuelve a preguntármelo, ya más. Vuelve a preguntarlo, o sea... O sea, es fácil, ¿no? O sea, que hay que quitar todo, ¿no? Con el poder de una leyenda... Pero no... No... Tal vez no tanto. Esta... Esta bestia... Vino con... La cuarta región. Pero era el quinto... De su... Tipo. Pues Garchomp, ¿no? Los otros... No ve... Era Salamans de tercera... Y Tiranitar de segunda. La Pokeflauta. Bien. Si digo la verdad... ¿Cuál de estos es el rey? ¿Es el Aquil? Teoxis. Ok. Ok. Una oscuridad... Tenebrosa, más bien. Creciendo día a día. Uy, le he dado sin querer. Coño. Volviéndose más fuerte cada tiempo que pasa en la velocidad, ¿no? Ah, tóxico, claro. Se va haciendo más fuerte, claro. Porque es veneno... Veneno fuerte. Gravemente envenenado. Una docen... Una... Bueno, miles de brazos. Moviéndose... A la vez... No, aunque al libro... Algo con el que no puede vivir nadie. Arceus, claro. Claro. Es el dios. Vale. Y aquí... Supongo que eso se quitará... Cuando acierte todas, ¿no? A ver. Soy como todos... Pero ninguno es como yo. Soy una leyenda... Algunos dirían que soy un mito. Mío. Eso sí. Hace mucho tiempo una criatura... Roamate... No sé si es gritar. Ahora no lo sé. ¡Ah! Es relicante. Sí, 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 sí. Básicamente algo que... Aguantó por el tiempo. Golet. Es que se me han acabado los repelentes. No voy a correr. Nada de correr. Inocencia. Pureza. Puede que un poco de... De... Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, ¿quién lo...? Ah, hada. Es hada. Sí, es hada. Sí era hada. No me salía la palabra, pero era hada. Estaba claro. Venga, fuera. Golet. Nada de por aquí. Fuera. Ahí está. Las trampas te acercan, te mantienen cerca, pero los arbustos te roban la fuerza. Necesitas limpiar el campo. Rapid Spin para quitar el campo, básicamente. Sí, 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 sí. No sé si... Habré acertado todas, ya. Bueno, lo malo es esto, que se parecen... Too much. Jonex. No he probado... Lo he dicho y no he probado atrapar ningún otro. Soy... Fatal, ¿eh? Soy horrible. ¡Está horrible! Fuera. ¡Se abrió! Aaron, déjame, ¿eh? Ahí va. Hemos llegado a una casa. ¿Quién vive aquí? Somos el MTV crew este para ver la casa. Oh, no recibo muchos visitantes. Me llamo Lilith. Puedo enseñar muy... Lilith está como en un jardín. ¿Sacas un mensaje esto de la Biblia o algo así? Enseño Pokémon... O sea, ataques a Pokémon que normalmente no lo aprenden. O sea, algo que le gustaría mucho. Podría responder algunas preguntas. Vale. ¿Cuál es lo más confortable para ti? ¿Un bonito y caliente fuego? ¿Una playa con pequeñas olas? ¿O un campo de hierba así blandito y demás? Hierba. Gracias, entrenador. Esto es un regalo por responder a preguntas. ¡Me ha dado un Turwin! ¿Cómo? ¡Claro que quiero ponerle emote! ¿Qué nombre le ponemos al Turwin? ¿Qué leen? ¡Hoy va! ¡Un Turwin! O sea, lo del starter era las preguntas. Depende de lo que respondía. ¿Me daba uno u otro? ¡Uf! Un Empolion hubiera sido God, ¿eh? Si me hubiera dado un Empolion hubiera sido... ¡Habad! Hubiera sido... ¡Habad! A ver, ¿hay algún miembro nuevo? Sí que los hay. Sí que los hay. Hay unos cuantos nuevos. ¡Rastita! Le voy a llamar Rastita. Venga, va. ¡Rastita! ¡Uy! Sin mayúscula, por favor. Solo la... Ahí. Rastita. Le pega, yo creo, ¿eh? También. Este Pokémon está especialmente entrenado para que aprenda un ataque que no aprende normalmente. Así que trátalo bien. ¡Ok! ¿Y cuándo lo aprende? Oh, ya lo tiene. Rototiller. ¡Uh! Vale. A ver, realmente no es el mejor que me podrían haber dado, ¿eh? Yo creo que... Que había mejores, mejores... Pero... Mejores opciones. Pues, gente, me temo que se nos ha acabado el tiempo. Así que muchas gracias por haber estado. Deja tu like. Suscríbete. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio con más. Muchas, muchas gracias. Nos vemos mañana mismo en un nuevo episodio. Chao, chao, chao. ¡Adiós! ¡Adiós!